La suerte de Lemieux ya estaba sellada en las apuestas, que prácticamente no le daban chance de hacerle sombra a Benavides. Y en eso de hacerle sombra, aunque los pesos difinieran en unos pocos gramos, quedaba a la vista por la altura y el alcance de brazos que dejaban chiquito al veterano visitante de Arizona. En la lona, la verdad, Lemieux demostró ser algo más que un simple sparring con aspiraciones de dar el batacazo del año. Fue al frente en cuanto sonó el primer campanazo, pero su entusiasmo duró hasta que el mexicano estiró los brazos y ya sobre el filo de los tres minutos casi lo depositaba en la lona. Bastante recuperado, yo diría, de la tremenda paliza que venía sufriendo, Lemieux intentó levantar las acciones en el segundo round. Una simple ilusión. Benavides volvió a desplegar su artillería, uppercut y muñeco al suelo. Un muñeco mirando al ring desde el otro lado de las cuerdas. El inevitable pílogo llegó en el tercero, cuando la esquina de Lemieux le gritó pará al referí y el nocao técnico dio fin a una pelea totalmente desigual. La valentía del partener sucumbió ante la inmensa superioridad del astro de la noche. David Benavides le brindó a su gente en esa ciudad de Fénix, que lo tiene como héroe, la victoria esperaba. El Lemieux campeón mundial de la Federación Internacional allá por el 2015, corona que perdió, dicho sea de paso, muy enseguida, cuatro meses después, frente a Golovkin. Lemieux siempre basó sus chances en la potencia de sus puños. Basta recordar aquel nocao impresionante que le propinó a Curtis Stevens. Pero los puños cargados de dinamita de años atrás parecieron de algodón y poco o nada hicieron para perturbar el físico de Benavides. El mexicano, para quienes lo olvidan, de madre ecuatoriana, dos veces campeón y frecuentemente centro de críticas por sus problemas con la balanza, con las drogas, por fin parece haber entrado en el buen camino. Luchó excelente estado atlético, pegada, buenos bloqueos y una suficiencia que creo ahora justifica esa pretensión de ser un grande entre los libras por libra. Para ello, debe ir superando escollos, como Germán Charlo, que ya ha anunciado su próximo aterrizaje en la 168 libras, o el temible cubano David Borrell, por ejemplo. Mientras, Saúl Álvarez piensa en restaurar su imagen derrotando a Golóquen o bien orquestando la revancha con Vivol. Pero no engañarse, la pelea que todos quieren ver y esperemos se concrete en el 2023 es la de Canelo con Benavides.